Música Se llevó a cabo la jornada de vacunación y esterilización para caninos y felinos en el municipio de Soacha, esta vez estuvieron en la Comuna 1. La Unidad Móvil Veterinaria, perteneciente a la Secretaría de Salud del municipio de Soacha, ha estado realizando varias jornadas de vacunación y esterilización canina y felina en las diferentes comunas del municipio. La Comuna 1 no es la excepción. Estuvieron vacunando mascotas desde los tres meses en adelante. ¿Qué vacuna le están aplicando hoy a las mascotas? Estamos aplicando la vacuna contra la rabia a las mascotas, machos, hembras, caninos y felinos. ¿Desde qué edad? Desde los dos meses se puede estar aplicando la vacuna desde que esté en buenas condiciones la mascota. ¿Y qué cuidado se debe tener después de la aplicación de la mascota? Pues no requiere así mayor cuidado, lo único es que no se bañen, que no se van a bañar los perritos y su buena alimentación y agüito. Con la fotocopia de la cédula del dueño o cuidador de la mascota, la fotocopia de un recibo público que corresponda a estrato 1 o 2 y la fotocopia del carnet de vacuna antirrábica vigente, se llevó a cabo también la inscripción para la siguiente jornada de vacunación y esterilización programada para el 27 de febrero en la Comuna 1. Bueno, esta semana hemos estado en la Comuna 2, en la Alcaldía. Hoy vamos a estar acá en compartir, hemos tenido bastante acogida acá en esta comuna. Se han programado varias jornadas, ya van aproximadamente cuatro jornadas aparte de esta. El día de mañana vamos a estar en el barrio El Dorado, en la Comuna 6. Y para las inscripciones, las personas que se inscriben el día de hoy, ¿cuándo pueden participar? Las personas que se inscriban el día de hoy pueden participar el 27 de febrero del presente año. Pues me parece que es importante el control de la población canina y de cierta forma también para la prevención de salud de las hembritas. Pues cuando uno asume la responsabilidad de una mascota, se lo debe curar como es un miembro más de la familia. ¡Suscríbete al canal!